¡A ver! Que camina solitaria y callada Y que solo hibergué los recuerdos Del amor que siempre guarda tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión dentro de mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que deseaste marchó a mí me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer en tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente conmigo y volvame a te adorarte mi dulzura ¡Y dice que yo te amo! Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiereme, bésame otra vez